Bueno, acabo de tener noticia precisamente ahora de que han querido retirar esta subvención. Estamos hablando de una escuela municipal y por tanto corresponde al Ayuntamiento de Madrid tomar esa decisión. En todo caso, la Comunidad de Madrid estudiará las posibilidades presupuestarias que hay por si pudiéramos asumir esa parte para que la escuela no se pierda. Habida cuenta que es una escuela que ha sido cuna de grandes figuras del torio. En todo caso, es un tema respecto al cual todavía no se ha tomado decisión ninguna, pero como está aquí el consejero de Presidencia, que es además la persona de quien depende la competencia en materia taurina, pues les puede contestar con más detalle. Sí, presidenta. Bueno, pues en el día de hoy la verdad es que ha habido una noticia buena, gestionada por la Comunidad de Madrid, que era la reapertura del Museo de Taurino. Una buena noticia para todos los madrileños y más para los amantes de la Fiesta de los Toros. Y una mala noticia porque conocemos esta tarde en relación a esa retirada de la subvención. La escuela Marcial Alanda estaba gestionada por un patronato que se disolvió y por tanto ahora la gestión pertenecía a Madrid Destinos, si no recuerdo mal. Era una gestión estrictamente municipal y por tanto debieran ser ellos los que realizaran esa aportación. Pero bueno, parece que en este caso el Gobierno municipal no tiene la menor intención de apoyar algo que yo creo que es algo de interés cultural y algo de interés turístico de primera magnitud para la comunidad. Y nosotros, por supuesto, a través de nuestro director gerente del Centro de Asuntos Taurino, pondremos en contacto con los tres directores que tiene la escuela Marcial Alanda, para ver en qué situación exactamente quedan y después tomar la decisión que consideremos más oportuna.